Pero lo próximo es para escuchar, para deleitarnos, para saludar a un artista de solo 18 años que desde muy pequeña a los 5 tomó el violín como su instrumento y combinó lo clásico y lo popular. Registrando hasta la fecha diferentes récords. A los 10 ya tocaba con la Filarmónica de Londres. Luego grabó por primera vez conciertos de piano de Beethoven y Tchaikovsky. El año recién pasado se consagró en Billboard como uno de los éxitos bailables más importantes de los últimos tiempos. Y esta noche la tenemos como privilegio en Viña del Mar. Viene desde Singapur. Así es, bueno, pues vamos a presentar a esta niña prodigio, no solamente en el violín, sino con un gran conocimiento musical. Señoras y señores, con ustedes Vanessa Maem. ¡Gracias! 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 Gracias.